Así que finalmente tenemos noticias de Apple con respecto a sus modelos de aprendizaje profundo, en términos de lo que finalmente han estado desarrollando. Apple ha introducido un sistema de inteligencia artificial multimodal, que es bastante impresionante porque suspira las capacidades de GPT-4 en algunos aspectos, y este podría ser el escenario que muchos han estado considerando cuando dicen que GPT-4 ya no es el rey. Echemos un vistazo a lo que exactamente ha introducido Apple, y qué tan bueno es realmente este nuevo sistema de inteligencia artificial multimodal llamado FERE. Entonces, este es esencialmente el modelo FERE, y está desarrollado por los investigadores de Apple. Principalmente es un modelo de visión. Primero utiliza una herramienta llamada ClipBit L14, primero utiliza una herramienta llamada ClipBit L14 para comprender lo que hay en la imagen y convertirlo en una forma con la que la computadora pueda trabajar. En segundo lugar, también examina las palabras que le proporcionas, y las convierte en un formato que puede entender. Luego identifica áreas en la imagen, y si hablas de una parte específica de la imagen, como un gato de la esquina inferior izquierda, el modelo utiliza coordenadas especiales para encontrar exactamente dónde está eso en la imagen. Por supuesto, tenemos procesamiento y características de formas, y es realmente inteligente para manejar diferentes formas en la imagen, no solo cajas simples. Examina muchos puntos en el área de la que estás hablando, y comprende los detalles y ubicaciones de cada punto. Finalmente, reúne esta información de manera precisa para encontrar y describir la parte específica de la imagen de la que estás hablando. Básicamente, lo que tenemos aquí es un modelo de identificación de imágenes avanzado realmente impresionante, que en ciertas comparaciones con GPT-4, y lo he probado por mí misma para asegurarme de que realmente supera las capacidades de visión de GPT-4, aquí tenéis algunos benchmarks que podrían interesaros. En los benchmarks para el modelo Feret, podemos ver que Feret tiene todos los tipos de entrada, como punto, caja y forma libre. También tiene una salida de anclaje muy buena, lo que significa que puede comprender exactamente la relación entre ciertos objetos en la imagen, y lo que realmente hacen en el mundo físico real. Luego, por supuesto, tenemos construcción de datos y generación GPT y robustez, así como la evaluación cuantitativa de referencias SLG con chat. Esto es muy interesante porque en esta sección del documento no compararon directamente con GPT-4 en visión, sino con GPT-4 ROI. Sin embargo, más adelante en el documento te mostraré la comparación con GPT-4 en visión. Echemos un vistazo a GPT-4 ROI. Aquí dice, GPT-4 ROI, ajuste de introducciones de modelo de lenguaje grande en región de interés. Básicamente, lo que era GPT-4 ROI era una versión específicamente afinada. Entonces, en los benchmarks del PDF, supongo que los investigadores probablemente probaron contra GPT-4 ROI en lugar de GPT-4 Vision, porque GPT-4 ROI está diseñado específicamente para comprender e interactuar con las regiones de interés en las imágenes, lo cual es una tarea más avanzada y especializada que lo que podría estar diseñado GPT-4 Vision. La capacidad de GPT-4 ROI para combinar el lenguaje y un análisis detallado de imágenes, especialmente centrándose en áreas específicas dentro de las imágenes, lo hace un benchmark más adecuado para probar las capacidades del modelo FERET en la comprensión e interacción multimodal detallada. Esta comparación ayuda a resaltar el avance y las fortalezas específicas del modelo FERET en el manejo de tareas de visión complejas. También podemos ver aquí el benchmark de GPT-4 ROI, para que cuando veas qué es GPT-4 ROI y por qué se comparó con el modelo FERET puedas entender exactamente por qué fue muy efectivo. Y hay algunas de estas cosas que ya hemos cubierto antes, como en un vídeo sobre Visual Chat GPT, pero GPT-4 ROI tiene imágenes, tiene región y tiene multiregión. A pesar de todo eso, el modelo FERET realmente lo supera. Aquí es donde necesitamos echar un vistazo a uno de los ejemplos donde lo comparamos con GPT-4. Este es un ejemplo donde dicen cuál es el propósito del objeto en la bicicleta y la región cero es la región amarilla resaltada que puedes ver aquí. Dice que según la herda del suelo, el objeto es un amortiguador en la bicicleta y su propósito es absorber o amortiguar los impulsos del shock. Hace esto convirtiendo la energía cinética del shock en otra forma de energía que luego se disipa. En el contexto de la motocicleta, es particularmente útil para proporcionar comodidad y estabilidad al conductor, especialmente al viajar sobre terrenos irregulares o difíciles. Puedes ver que el modelo de visión no lo entendió correctamente. Cosmos 2, el modelo multimodal de Microsoft, tampoco lo entendió correctamente. Y Shakira, otro modelo, simplemente no lo entendió en absoluto. Y luego el modelo FERET realmente lo entiende al 100%. Dice que el objeto es un amortiguador y bla bla bla. Y esto muestra cuán efectivo es. Como dije, intenté poner esta imagen en ChatGPT y pregunté cuál es el propósito de la región resaltada en la bicicleta. Y el modelo simplemente no lo entendió correctamente. Quiero señalar que intenté esto varias veces, pero ChatGPT no lo entendió bien en absoluto. Tal vez podrías plantear la pregunta de una manera diferente, pero en esta configuración de Zero Shot, simplemente no es tan efectivo para proporcionar información sobre ciertas cosas. Si miramos, verás que hicieron algunas pruebas ellos mismos. GPT4 Vision vs FERET. Puedes ver aquí que tienen a FERET, y es parte de la sección que habla sobre la referencia y el anclaje. Por ejemplo, dicen, ¿para qué se utiliza la región 0? Y dice que el objeto es un tubo utilizado para transportar gases de escape de una motocicleta, lo cual es correcto. Luego, la segunda región, la región 1, el objeto es un amortiguador, y eso también es correcto. Ahora, aquí es donde intentaron con GPT4. Y realmente intentaron plantear la pregunta de dos maneras, exactamente como lo hice. Primero, preguntaron por el objeto rojo, y en realidad obtuvieron la respuesta correcta para el tubo de escape o silenciador. Luego, para el objeto en el círculo rojo dice DISCO, que es correcto, y esto es algo con lo que también me encontré. Luego intentaron usar GPT4 Vision con las coordenadas, porque podría ser un poco más preciso. Y en el primer ejemplo de la pregunta obtuvieron una respuesta más precisa, pero en el segundo ejemplo, una vez más, simplemente fallan por completo. Me gustaría ver muchos más ejemplos diferentes, porque solo una región con una motocicleta no es exactamente lo mejor. Por lo que también fue fascinante fue el anclaje. Podemos ver aquí que esto es una captura de pantalla que todos conocemos y que vemos con frecuencia al registrarnos en diferentes sitios web u aplicaciones. Dice, detectar todos los objetos entre los semáforos. Y realmente muestra dónde están los semáforos. Luego, ChatGPT intenta detectar los semáforos y se equivoca. Puedes ver que los semáforos en ChatGPT están resaltados aquí, pero no hay semáforos aquí. Ahora, creo que esto es absolutamente increíble, porque en términos de referencia, puedes ver que GPT4 Vision falla en comprender regiones relativamente pequeñas, y de manera similar en el anclaje. GPT4 Vision no logra localizar objetos relativamente pequeños en escenas complejas y regiones específicas. Pero en cuanto al anclaje, seguimos la indicación de Jan et al. Y localizamos la imagen utilizando cuadros delimitadores con el ancho y alto de la imagen. Como observamos, GPT4 Vision es capaz de entender la referencia hasta cierto punto, ya sea la región coloreada en la imagen o con las coordenadas en el texto, pero en comparación con FEDE, falla en una comprensión precisa de esas regiones realmente pequeñas. Sin embargo, en el documento realmente mencionan que, por otro lado, GPT4 Vision tiene un conocimiento más amplio en el sentido común. Por ejemplo, puede resaltar que el tubo de escape puede reducir el ruido, y hablan sobre el hecho de que las capacidades lingüísticas mejoradas de GPT4 son mucho más avanzadas. En cuanto al anclaje, que vemos en la parte inferior aquí, FEDE sobresale en identificar la mayoría de los semáforos, incluso en escenas abarrotadas. El documento dice, sin embargo, que FEDE destaca especialmente cuando se necesitan cuadros delimitadores precisos para el anclaje, atendiendo aquellas aplicaciones que requieren una precisión milimétrica en regiones más pequeñas. Y aquí es precisamente donde FEDE tendrá para llegar a ese vacío. En general, si comparamos GPT4 Vision con el nuevo modelo multimodal FEDE de Apple, está claro que FEDE sobresale al identificar con precisión regiones pequeñas y específicas en las imágenes, especialmente en escenarios complejos. Pero GPT4 puede reconocer áreas resaltadas en rojo o específicas en el texto, pero tiende a tener dificultades con regiones más pequeñas. Mientras que GPT4 Vision es conocedor y efectivo en preguntas y respuestas generales relacionadas con las regiones de la imagen, FEDE destaca por su precisión al señalar áreas pequeñas, llenando el vacío crucial en un análisis detallado de la imagen. Ahora podemos hablar sobre algunas de las implicaciones de esta información, ya que anteriormente, si esto es muy efectivo, podríamos tener en una situación en la que tengamos modelos de visión que realmente ayuden a realizar muchas tareas para las cuales no fueron entrenados. Por ejemplo, hubo un documento que hablaba sobre las primeras exploraciones de un modelo de lenguaje visual en la conducción autónoma. Básicamente, este documento discutió cómo podrías potencialmente utilizar las capacidades de visión de GPT4 para conducir en la carretera. Todos sabemos que hay diferentes sistemas de inteligencia artificial utilizados para capacidades de conducción autónoma. Y aunque aún no hemos llegado completamente a ese punto, tal vez GPT4 podría ayudar porque es esencialmente como un sistema mini-AGI que puede interpretar escenarios fuera de contexto. Puedes ver aquí que es capaz de identificar ciertas cosas y describir la imagen y exactamente lo que estaba sucediendo. Básicamente, intentaron entender las luces de tráfico y también intentaron decir, basándose en la imagen que estás viendo, cuál sería tu próximo paso. Y a veces lo hizo correctamente, destacando en rojo la comprensión incorrecta y en verde la comprensión incorrecta. Y si obtenemos un modelo de imagen realmente efectivo, podríamos estar viendo modelos como estos. Quizás incluso más efectivos que algunos de los sistemas de inteligencia artificial que tenemos en los autos, lo que nos daría capacidades de conducción completamente autónoma. Sabemos que simplemente poder identificar escenarios no es suficiente porque muchas de estas empresas automotrices se enfrentan al hecho de que no todos los escenarios serán iguales. Muchos de estos ejemplos de entrenamiento son en condiciones de carreteras secas y muy simples, mientras que cuando las cosas están fuera de contexto, cuando hay nieve, todas estas decisiones y cosas que necesitas, como un sistema mini-AGI, que es exactamente lo que Elon Musk dijo, son cosas que, supongo, no se pueden hacer solo con esos sistemas de inteligencia artificial. Esto podría significar que tal vez estamos a punto de obtener alguna actualización importante de Apple. No estoy completamente seguro de lo que están trabajando, pero esto nos lleva a la pregunta. Y más importante aún, a una de las grandes preguntas. ¿Dónde está Apple de todos modos? Tienen a Siri y la han tenido durante bastante tiempo, y podrías estar pensando, ¿qué diablos van a lanzar? ¿Van a lanzar algún tipo de modelo de inteligencia artificial o algún sistema de IA? Pero tengo que ser honesto con vosotros. Debéis entender que Apple es una empresa que tiende a esperar, pero esta es la única vez que creo que esperar podría ser realmente una situación horrible. No es como si fuera un tipo de tecnología tradicional, es el tipo de tecnología que avanza muy rápidamente, y si no te pones al día, puedes quedarte atrás. Tradicionalmente, a Apple no le importa mucho lo que haga Samsung, porque por lo general, Samsung tiene las mejores características primero. Pero con Apple, la lealtad de la gente es fuerte. Esperará las funciones incluso si están tres años atrás. Aunque en el otro lado, que suele ser Samsung o Android versus Apple, la gente dirá que Android lo tuvo primero. Pero los seguidores acérrimos de Apple realmente no les importará y simplemente dirán que no importa. Y, por supuesto, será intrigante ver qué hace Apple, porque, como sabemos, realmente todo es posible. Damas y caballeros, Apple finalmente ha decidido hacer su entrada en el espacio de la inteligencia artificial generativa. Apple anunció recientemente algo llamado Apple GPT. Ahora, Apple GPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que se rumorea hasta en desarrollo por parte de Apple. Se espera que sea similar al GPT-3 de OpenAI. Y tiene como objetivo mejorar las capacidades del asistente virtual. Y tiene como objetivo mejorar las capacidades del asistente virtual Siri. Y otras funciones impulsadas por la inteligencia artificial en los productos de Apple. El nombre informal, Apple GPT, sugiere que podría utilizar un modelo generativo preentrenado tipo Transformer, similar al modelo que utiliza ChatGPT. Apple GPT comenzó como un experimento realizado por un pequeño equipo de ingenieros de Apple en 2022 y actualmente está limitado a uso interno, ayudando en la creación de prototipos de futuras funciones. Está claro que Apple se ha dado cuenta de que los mercados se están moviendo muy, muy rápido y que tienen una plataforma completamente nueva para implementar sus funciones de la inteligencia artificial generativa, desde el nuevo Apple Vision Pro hasta sus nuevos iPhones. Apple tiene una variedad de aplicaciones que podrían utilizar para implementar su nuevo Apple GPT y, como mencionamos, parece que Siri está recibiendo una importante actualización. Hay algunas características anticipadas que queremos discutir. Las características más esperadas de Apple GPT incluyen una mejor comprensión del lenguaje natural, lo que significa que las conversaciones con Siri serán mucho mejores que las actuales y monótonas. Esto es algo que Apple no ha mejorado significativamente desde el lanzamiento inicial de Siri. Además, se espera una mejora en la generación de texto. A veces, al escribir en el teclado se obtienen sugerencias de palabras y si el modelo generativo pre-entrenado puede mejorar la generación de texto, escribir mensajes en iMessage será mucho más fácil. Estoy seguro de que este Apple GPT también ayudará en muchas otras aplicaciones de Apple. Realizada como notas, iMessage, WhatsApp y, por supuesto, cualquier software de escritura de texto. En tercer lugar, se espera que haya mejoras en las habilidades conversacionales, lo que podría significar que, potencialmente, podríamos personalizar nuestras conversaciones. En tercer lugar, se espera que haya mejoras en las habilidades conversacionales, en tercer lugar, se espera que haya mejoras en las habilidades conversacionales, lo que podría significar que, potencialmente... Me cago en la puta. En tercer lugar, se espera que haya mejoras en las habilidades conversacionales, lo que podría significar que, potencialmente... ¿Pero por qué digo eso? Podríamos personalizar nuestras propias versiones de Siri, únicas para cada usuario. Ese sería realmente interesante y un giro único en lo que ya tenemos con los modelos generativos pre-entrenados. Se espera que estas características mejoren la comprensión contextual de Siri, proporcionen respuestas más precisas y permitan conversaciones más realistas con los usuarios. En comparación con otras herramientas de inteligencia artificial, Apple GPT es bastante similar a otros como XAGPT y Google Vert, en términos de rendimiento y funcionalidad. Sin embargo, según algunas fuentes, aún no está disponible públicamente y solo es accesible a través de una interfaz web para un grupo selecto de empleados de Apple. Según múltiples recursos, como Bloomberg, se espera que Apple haga un anuncio importante sobre sus esfuerzos en inteligencia artificial en 2024. Apple GPT es un modelo de lenguaje que se rumorea que está en desarrollo por parte de Apple y parece que en 2024 tendremos una revisión importante. No estamos seguros de cuándo en 2024 se supone que será ese anuncio revolucionario, pero, como en muchas convenciones de Apple, probablemente será uno de los eventos de transmisión en vivo que Apple realiza a lo largo del año, cuando presenta sus últimos productos o realizan una presentación estándar. Ahora, esencialmente, lo que ha hecho Apple es actualizar el corrector automático al punto de utilizar el aprendizaje automático. Antes, Apple solía usar una versión arcaica de aprendizaje automático para predecir texto, pero ahora están utilizando la arquitectura Transformer, la misma que hace que ChagPT sea tan efectivo y que OpenAI construyó su chatbot en torno a ella. Esto es lo que Apple está utilizando ahora para su corrección automática y predicción de palabras. Aunque inicialmente no fue un anuncio importante, demuestra que Apple, como gran empresa, está prestando atención a lo que está sucediendo en este espacio, dado el rápido avance de la inteligencia artificial. También hubo otro pequeño anuncio de inteligencia artificial que muchas personas pasaron por alto, que fue la introducción de la nueva función de diario de Apple. Básicamente, lo que hace Journal es ofrecer la posibilidad de escribir tus diarios, pero está alimentado por un sistema de inteligencia artificial en el dispositivo. Utilizan la expresión aprendizaje automático en el dispositivo, por lo que esencialmente tu iPhone puede crear sugerencias personalizadas de momentos para inspirar tu escritura.